Muchas bendiciones amigas y amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todos y todos ustedes el horóscopo Leo del 13 al 19 de abril 2020, expresado por los cielos, certificado por el 6 de oro caballo de oro y nos enamorado, unas cartas bellísimas amigas y amigos de Leo vamos a ver que le van a decir los cielos a cada uno y cada uno de ustedes bueno se dice que en el amor, amor ideal en pareja ambos tienen la sabiduría para dejar a un lado los problemas conectarse en la cama con ternura, con pasión buscar la manera de traer comidas para comer en la cama amarse en la intimidad dos, tres horas, tres veces por semana y aun cuando el mundo se está viniendo abajo con la triple conjunción astrológica Júpiter, Marte, Saturno, ustedes encuentran el amor, ustedes encuentran realmente en la intimidad que se sienten felices, que se sienten dichosos, que sienten un gran placer tiempo propicio amiga, amigo de Leo para que su fuerza personal la pueda proyectar al ámbito de su hogar entonces serán tiempos propicios durante esa semana para dedicarse al jardín a traer tierra de abono, a hablar con los vecinos, establecer proyectos de alumbrado para la comunidad de seguridad para la comunidad porque sobre todo en medio de tanta escasez y la situación del incremento de la pobreza económica que ha traído esa triple conjunción hay que realmente fortalecer los lazos para establecer medidas de seguridad y realmente amiga, amigo, las medidas de seguridad son multidimensionales esto significa que realmente ustedes pueden vaya, realmente pueden ajá, no solamente atender al resguardo perimetral que si las cercas, que si los alumbrados que si las rejas que estén funcionando, lo seguro no solamente eso no solamente eso ustedes como personas también buscan la difusión cultural la difusión cultural para que todas y todos estén entretenidos nadie esté ocioso porque la ociosidad es un factor que termina limitando a las personas en un pensamiento destructivo hacia sí mismo amiga, amigo de Leo, se dice que usted vaya, su fuerza personal realmente la podrá drenar en el deporte como con actividades como el patinaje sobre hielo el patinaje, el skateboard, el voleibol el voleibol playero la natación así que a ustedes seguramente le gustará tener en su propia casa una piscina si, para nadar allí conectarse con la natación y la reflexión una reflexión vaya, vaya que está presente obviamente el arcángel Gabriel en su vida y el agua, ¿no? porque el contacto con el elemento agua a usted cuando se esté bañando si usted va a una piscina si usted va cualquier momento que tenga contacto con el agua si usted se va a lavar la cara usted como persona realmente podrá conectarse con una visión de más allá que está asociada a la esperanza si a la esperanza de un futuro mejor de que todo lo malo que usted observa en el entorno va a cambiar de que toda la negatividad que usted observa realmente va se va a poder superar ahí vaya un sentimiento de altruismo interesante, ¿no? el arcángel Samuel va a hacer que usted verdaderamente se sienta de forma altruista, ¿no? con deseo de ayudar usted entenderá que para su vida para usted es más importante dar es más importante para usted dar en todo momento porque usted sabe que la felicidad a las personas que lo rodean es lo que usted quiere ver y al final esa persona observando su altitud benéfica benefactora altruista podrán desear también apoyarlo en su vida a usted o sentirán orgullo hacia usted inspiración hacia usted hay una especie de fuerza por otra parte aquí muy interesante en usted, ¿no? hay una fuerza como con alegría aquí presente especialmente aquellos que son jóvenes 20 a 30 años, ¿no? van a sentir el deseo de viajar muchos de ustedes amiga, amigo de Leo se les va a manifestar su fuerza física con deseos de viajar a otros lugares con deseos de ir a parques de diversión y a través de esos nuevos lugares fomentar la relación en la pareja profundizando la pasión en la relación de pareja para las amigas de Leo realmente las actividades vinculadas con la costura coser un pantalón hacer una falda hacer un pantalón hacer una blusa serán actividades que verdaderamente conjugarán muy bien con usted como mujer en el caso de los hombres más bien van a estar así como del 13 al 19 de abril van a estar más así como investigadores con deseos de investigar de indagar así que actividades vinculadas profesionalmente con la seguridad con las investigaciones privadas con el ocultismo con lo paranormal cuadrarán perfectamente con usted amiga amigo de Leo aquí está llegando el maestro Jesús que desea darle un mensaje a su vida ok el maestro Jesús hoy lo invita a sentir más confianza en sí mismo el maestro Jesús hoy le habla con fuerza a usted y le dice con fuerza que se quite del corazón a todos aquellos que realmente han tratado de engañarlo se saque de su corazón todos esos programas códices o código que han tratado de persuadirle a ustedes que usted no sirve para nada hoy el maestro Jesús lo abraza si usted es padre podrá buscar la manera de compartir con sus hijos celebrar los cumpleaños de sus hijos que ellos coman y disfruten de una buena torta una buena gelatina y se sientan que verdaderamente ellos están creciendo en felicidad y usted se sienta orgulloso de ver crecer a sus hijos en un estado de entera y completa felicidad wow que bonito amiga amigo de Leo durante el 13 al 19 de abril 2020 usted podrá buscar bibliotecas y sentarse a leer libros y profundizar en las lecturas que están expresadas en los libros se dice que usted estará muy conectado con esto de las redes sociales de la internet pero para investigar para indagar soluciones a los problemas de las comunidades efectivamente usted viendo como persona el declive de las instituciones de las personas que normalmente eran sustento que normalmente eran apoyo entonces usted comienza a entender que usted puede ser parte de la solución pero realmente para poder ser parte de la solución usted comienza a entender que debe conectarse con esos materiales con esas actividades que sean generadoras de esas soluciones que usted desea se habla de que en el amor usted está marcado por la carta del sabio ¿no? es como que si usted es la luz que va a guiar el amor a su familia en medio de tempestades en medio de senderos oscuros usted será la luz y esa luz que usted proyecta en la tierra viene del cielo para que usted le otorgue felicidad a su familia capacidad para caminar en medio de los senderos de estrecho de la vida senderos de estrecho que se han manifestado que de repente usted tenía una lavadora tenía una cocina y ya no la puede tener pero entiende que hay medios para seguir lavando no está la cocina ahora está el tobo no está la lavadora pero ahora están otros recursos como el cepillo ¿sí? entonces se trata de descubrir en medio de las carencias cómo sustituir todo aquello que era automatizado automático sistemático y que era costoso por elementos que quizá son más rudimentarios pero siguen teniendo vigencia y siguen dando resultados exitosos quizá con un poco más de esfuerzo con un poco más de tiempo pero siguen generando resultados de éxito en cuanto a cómo Satanás intentará perjudicar su vida recuerden que la vida amiga amigo es un baile entre el bien y el mal entre Dios y Satanás entre lo oscuro y lo blanco Satanás le hará creer en falsas promesas para que usted se desboque hacia los senderos de lo indebido llegarán personas a usted a digamos hacerle entender que usted se puede hacer rico rápidamente hacerle entender a usted que usted puede ganar dinero súbitamente entonces usted se podrá encontrar en internet en facebook en su correo electrónico esa oferta que no mira te estoy llamando del banco tal tú te has ganado te has ganado tanto y resulta que es tremenda estafa le están pidiendo su correo le están pidiendo su cédula su nombre su dato bancario para que usted deposite algo con la supuesta promesa de que le van a dar más dinero y esos correos electrónicos van a estar allí por eso usted tiene que estar fuerte en la oración porque Satanás también buscará los medios electrónicos para tratar de hacerle creer a usted que puede ganar dinero súbitamente rápidamente cuando es totalmente falso cuando en realidad podría estarse prácticamente desvaneciendo o viniéndose al suelo al piso cayendo en la desgracia innecesaria de la vida bueno amiga amigo fin del horóscopo leo maravilloso horóscopo expresado por los cielos y comentado por Enrique recuerden que estoy cada día para apoyarlo de mi grupo de facebook pensamiento dorado en mi cuenta de instagram astrocur muchas gracias a todos y todas muchas bendiciones amén gracias 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 gracias